La comunidad maya de Xpixil en Felipe Carrillo Puerto, tiene un gran potencial para destacar en Quintana Roo, como punto de referencia en el bordado, elaboración de ipil, ternos y guayaberas. En el poblado que se encuentra en las entrañas de la selva, al este del municipio aproximadamente a unos 50 kilómetros de la ciudad, existen siete grupos de menestrales, conformados por madres y padres de familia, quienes por décadas se dedican a la realización de ropas típicas de manera artesanal. José Esquivel Vargas, presidente municipal, expresó que la idea principal es detonar la actividad turística y económica de la comunidad, además la preservación, conservación de su trabajo, que no tengan que viajar a otros lugares para comercializarlos, sino que la misma gente llegue en busca de ellos. Pulso Sur, el canal de la capital.